Aterrador, preocupante, atraco en el occidente de Bogotá. Una banda de cuatro asaltantes sometió a 30 deportistas que se han ejercicio en un gimnasio. Las víctimas denuncian negligencia de la policía. A las 9 de la noche, dos jóvenes con armas de fuego ingresaron al gimnasio Fortaleza, ubicado en el barrio Alamos Norte, localidad de Engativá. Los deportistas que se han ejercicio en esta área fueron sorprendidos por dos delincuentes fuertemente armados. Nos encañonan, inmediatamente proceden a hacer el hurto. Vamos todos al piso, preguntan por celulares, hacen el hurto de cuatro celulares en esta zona. Durante cinco minutos, los delincuentes, que nunca se quitaron el casco para no ser identificados, tuvieron el control del lugar. ¿En total cuánto se robaron? ¿En plata, en celulares? En este momento ya tenemos un, en total tenemos un dato exacto, aproximadamente 10 millones de pesos. El administrador fue llevado al primer piso para que entregara un millón 100 mil pesos en efectivo, un computador y las llaves de su moto. La reacción fue nula, pues porque ver dos personas armadas, tres personas armadas con el que estaba afuera, en ese momento pues estamos en un sitio de esparcimiento, de recreación, donde realmente la gente viene a distraerse un poco de su estrés, y venir a encontrarse con una situación de estas en un sitio donde menos espera uno, pues la gente está un poco nerviosa por el tema. Aunque la policía ha prestado la atención del caso, la noche del hurto hubo problemas para instaurar las denuncias. Se iba a poner la demanda y una de las respuestas de ellos fue, pues, si no, que va a poner la demanda por un computador y unos celulares, eso ya realmente no pasa nada. Antes de huir, uno de los hombres trató de llevarse una moto, pero no pudo porque tenía un candado en la llanta delantera. Ya en este momento la Policía Nacional está adelantando las labores de vecindario, recopilando todos los videos, adelantando todas las entrevistas de la ciudadanía para tratar de identificar e indiabilizar a estos delincuentes. Las autoridades están tras la pista de la banda que luego del robo acudió a una compraventa del Restrepo a vender, al parecer, lo hurtado.